Soñé Que volví a amanecer Soñé con otoños y alejanos Mi luz se ha apagado Mi noche ha llegado Busqué tu mirada Y no la llevé La lluvia ha dejado de caer Sentado en la playa del olvido Formé con la arena Tu imagen serena Tu pelo con alias Y mujer Y entre tus cartas amarillas Y te quiero y tus caricias Y una flor que entre tus hojas Se durmió Y mis brazos vacíos Se cerraban Aferrándose a la nada Intentando Tener mi juventud Al fin Al fin Hoy he vuelto A la verdad Mis manos Tener mi juventud Y tus ojos vacíos Te ha alejado Te ha alejado Y ni una de tus ojos vacíos Te ha alejado Te ha alejado Te ha alejado Te ha alejado Y mis pasos vacíos se cerrarán Aferrándose a la nada Intentando detener mi juventud Y buscándose Aferrándose a la nada